No, va a jugar contra México, tendrá que ganarle los dos partidos a México, por ejemplo, y que El Salvador no le vaya tan bien jugando contra la selección del menor nivel en la Liga de Naciones, va a jugar contra Santa Lucía, contra Monserrat, que El Salvador tenga algunos empates. Está muy difícil, ¿no? Es un absurdo total, por ejemplo, que México esté en el puesto 12 del mundo, absurdo totalmente, que El Salvador esté arriba de Panamá no tiene ninguna lógica. Pero es el método de la FIFA, Jimmy, lo ha utilizado por muchos años. El método absurdo y que sigue siendo terrible, de las malas decisiones que toma FIFA, que son varias, venir a tomar esta decisión con CONCACAF, yo sé que hoy estamos en una posición... Favorable, ventajosa. ...y que merecemos estar ahí, yo no digo que Honduras no merece estar ahí, pero que Jamaica esté por arriba de Panamá y que El Salvador esté arriba de Panamá no tiene sentido alguno. Ahora, no. Ningún sentido, como que Bélgica sea la número uno del mundo, sin ganar absolutamente nada. Sí, eso no tiene sentido. Eso no tiene ningún sentido. Vos ahora mencionabas, antes de pasar al siguiente tema, decís, merecemos estar. Imagínate, Panamá fue al Mundial. Sí. Fue al Mundial, nosotros no fuimos. Sí, Panamá se pregunta en qué momento se le fue. Yo no te digo que Honduras no. Panamá se pregunta en qué momento se le fue. Pero Honduras ha hecho mérito, ¿no? El Salvador el último Mundial que fue fue el España 82, el último que ganó el Salvador cuando fue. Sí, pero... No tiene sentido que esté arriba de Panamá y El Salvador. Panamá, en los últimos 24 partidos, perdió 16. Son números fríos. No importa, no importa. Y los números... Sí, yo sé, pero por eso digo que si solo basamos en esa actualidad de ciertos partidos, lo más relevante acá, lo que más debe de imponer es el Mundial pasado. Y las elecciones que fueron al Mundial pasado deberían estar en un mejor lugar en el ranking. Comparto totalmente. Porque es lo más reciente, es como Francia. No, además... Francia debería ser la número uno del mundo hasta el 2022. Jimmy, además... Es la campeona. Además, estás hablando que si vas a la Copa del Mundo estás entre los mejores. O sea, fuiste a la Copa del Mundo. Sí, o sea, a mí me parece que Panamá no podría estar abajo si venís de la Copa del Mundo. El Salvador le ganó a Curaçao. Bueno, Curaçao tiene a Rumi. Respetado a Curaçao. Y le ganó, pero... Es lo único que hizo en la Copa ahora. No voy a hablar mal de Curaçao. No sé, tiene a Rumi. No se te ocurra hablar mal de Curaçao. Pero nosotros le metimos cuatro a El Salvador. Ah, y por cierto, ese partido en el que le metimos cuatro a El Salvador nos dio un puntaje fantástico. Extraordinario. Pero fantástico. La Copa Oro, que para Honduras fue mala porque no avanzamos. Créame, en cuanto a puntaje del ranking FIFA por la combinación... Si nos ganaba El Salvador. Muy bien. Ah, sí, sí. Si nos ganaba El Salvador era dramático. Lo que estuvieramos hablando aquí ahorita. Pero mire, estamos bien. Usted duerma tranquilo. Bueno, mañana dan inicio los Juegos Panamericanos y nosotros vamos a estar esperando lo mejor, no solo en el fútbol, para los atletas. Para los atletas hondureños que con muchas dificultades se preparan con bajos presupuestos, pero tratan de hacerlo mejor. Esperemos que podamos cosechar medallas o, si no, por lo menos ir mejorando los tiempos, ¿no? Que eso es para los que se preparan durante muchos años nuestros atletas. Son 15 atletas hondureños. Sin contar, por supuesto, la delegación de la Selección Nacional, que son 18 futbolistas, pero son 15 atletas aparte que estarán participando en diferentes disciplinas. Pedro Espinoza, el abanderado en ecuestre. Una de las posibilidades. De las posibilidades Kevin Mejía. Kevin Mejía, que ya logró una medalla de plata en los Panamericanos de Toronto en el 2015. Allí logró medalla de plata en la lucha greco-romana. Ojalá. Mañana disfrutarán de Luis Fonsi en la inauguración. Buenísimo. Mañana la vamos a transmitir desde las 7 de la noche. Primero derrocó al presidente Luis Fonsi, al gobernador, y luego ojalá. Bueno, hicieron lo que tenían que hacer ahí. Ángel, dígale usted... No, para mañana que el público esté pendiente que lo vamos a transmitir, los actos inaugurales, desde las 7 de la noche. Así que acompáñenos a disfrutar, ya decían, de Luis Fonsi. Bueno, despacito, ¿verdad, Ángel? Despacito, con calma. Juan Flores es un tenor peruano, que también va a estar en la ceremonia de la oración, canta como los dioses. Fantástico. ¿Lo has escuchado? Lo estuve escuchando hoy, justamente. Y lo anda en el carro, Jimmy. Eso es lo que me gusta de Jimmy.